Imagen de Veracruz presentó el torneo de golf 2024 en su novena edición durante el desayuno mensual de socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana. El gerente general de imagen Moisés Hernández Yoldi señaló que se realizará el 15 de noviembre en el campo de golf Punta Tiburón Country Club destacó que se entregará un auto último modelo al golfista que haga Hollywood en el hoyo 2, además de un carrito de golf en el hoyo 17. El premio al Hollywood es un automóvil, además tendremos una rifa en la comida de premiación para 50 mil pesos y premios especiales al mejor hoy es en los hoyos 2 y 7 de 25 mil pesos. Estamos haciendo un gran esfuerzo precisamente para retomar este torneo de golf que es el noveno de Imagen de Veracruz. Se espera que 120 jugadores demuestren su talento en el mejor campo de golf del estado. Habrá atractivos premios en efectivo. Las inscripciones pueden ser individual o en equipo. Y tenemos en imagen de Veracruz la firme convicción de que realizar este tipo de eventos abonan a la actividad económica empresarial. Hago la invitación y con eso termino para aquellos empresarios, aquellas empresas que quieran sumarse a este evento para exponer su marca. Para mayores informes se puede escribir al 2293-3188-96. Para unirse como patrocinador de este magno evento se puede comunicar al 2299-286829. Bogarríes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.